A Vox, por cierto, que va a venir un ratito, un ratito, aunque luego seguiremos con la investidura que Priti va a estar ahí rajando todavía un rato Néstor Prieto a comentar la situación en Gaza, porque ya sabéis que los medios de comunicación se han olvidado un poco Y nuestro deber es seguir dando la matraca, por supuesto, con esa vulneración de los derechos humanos que se está dando hacia el territorio palestino en Gaza Y para eso, pues nos hemos traído al mejor, al que nada más sabe Si no le conocéis, pues tremendo máquina, Néstor Prieto descifrando la guerra Ahora, os pongo un vídeo rapidísimo y ahora mismo estamos con esto En la extrema derecha y la derecha extrema de nuestro país tuvieron un atareado fin de semana Entre recortar la corona de las banderas, estudiarse los cánticos Y no olvidarse de la vestimenta adecuada, ultras de todas las edades se reunieron en varios puntos de España para protestar contra la amnistía Hagamos un repaso, poco serio, por todo lo ocurrido Empezamos con esta pareja, que pese a ser avisados de que estaban siendo grabados en directo No se cortaron en insultos y peticiones de cárcel para Sánchez El payaso ese del flequillo Lo que defendemos es nuestra España y que no nos la robe un sinvergüenza como este Estamos en directo, eh Sí, sí, no Me parece estupendísimo Veo señora que lleva la pulsera del Partido Popular ¿Partido Popular, vos o cualquier persona que sea de bien? Continuamos con esta señora que se manifiesta porque está en contra de la Constitución ¿Por qué se manifiesta de aquí? ¿Puedo ir por en contra de la Constitución? Como dice Me llaman Jimmy En una berlanguiana escena que resume la jornada, Borja, Mari y su mamá están muy indignados Toda España debe salir a la calle inmediatamente Hay que estar aquí todos los días Por supuesto, siendo una fiesta para la derecha No podía dejar de amenizarse la velada con música Estaban entre Bosé o Calamaro, pero eligieron Alaska Después de la música, qué mejor manera de continuar que rezando el rosario Con su explicación y todo, atención a la parte de el fin de los tiempos Como España es la tierra de María, ha estado bendecida Por lo tanto, le pedimos que nos ayude en esta tribulación que tenemos Ya que hay varias señales también de que se acerca el fin de los tiempos A falta de medios humanos, debemos utilizar medios celestiales como es el rosario Esto no fue en Madrid, sino en Zaragoza No podemos dejar de incluirlo por lo claro que tienen porque se están manifestando ¿Por qué? El golpe de estado Porque se ha saltado las... ¿Sabes lo que son las...? ¡Ah! Que no me sale lo de la separación de poderes Y como consecuencia... Pues... Ahora sí ya está con nosotras Néstor Prieto Analista en Descifrando la Guerra ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí siguiendo la investidura Pero bueno, eso, hay que... Hay que seguir hablando de Palestina Hay que seguir visibilizándolo Que es muy importante Pasa el foco, pasa el tiempo Pero allí sigue muriendo un civil cada seis minutos Hay que seguir hablando Porque además hoy escuchaba por la mañana las noticias Que estaban asediando, llevan asediando días Uno de los hospitales más importantes que queda aún Y siguen atacando hospitales Bajo la premisa de que son escondites de armas, de jamás, etc En concreto, la situación más preocupante Se vive en el hospital del Shifa Que está en la ciudad de Gaza Aunque se llama Franja de Gaza Hay varias ciudades, ¿no? Que van de norte a sur Y la opción más importante Que es la ciudad de Gaza Ahora mismo lleva cerca de una semana Desde hace diez días Que empezaron ya las incursiones terrestres Está prácticamente rodeada O sea, quiere decir Ya no entra comida en la Franja de Gaza Prácticamente entra un poquito por el paso de Rafa Pero ya en el norte no llega nada Ahí no hay nada Y ahí desde hace varios días Ya no hay ni luz, ni alimentos, ni agua En los hospitales Pero aún así en el hospital más grande de la Franja de Gaza Que como digo, está asediado Hay cerca de dos mil personas Más varios cientos que están en los alrededores Pensando que es un lugar seguro Y desde hace tres o cuatro días está rodeado Y ayer por la noche incursionó el ejército israelí Diciendo que allí tiene un cuartel general jamás Que no ha podido probar de ninguna manera De hecho es un poco ridículo Porque hizo como un vídeo en 3D Que es como si ponen mi casa Y en el garaje ponen unos muñequitos de jamás con cohetes Señor, bueno, pues eso es una recreación Usted no ha podido probar que eso sea un sitio Que por supuesto, yo no tengo ninguna duda Por desgracia De que las infraestructuras civiles En todos los conflictos armados del mundo Siempre se suelen utilizar En todos En la guerra civil española se utilizó Digo que es el que nos toca a nosotros más de cerca Pero en Ucrania también se usa Por supuesto Claro que Rusia, Ucrania Y que cualquier bando Muchas veces Utilizan las inmediaciones O las cercanías Pero no se ha probado No se ha podido probar Que en el complejo hospitalario Haya Que pueda haber en los alrededores Que una parte de la red de túneles Que esté en las cercanías Pues puede ser Pero en cualquier caso Los hospitales tienen un estatuto Especial de protección Por las convenciones De la guerra Porque hay normas también Para hacer la guerra Y se están violando Y se están vulnerando Entonces ya se ha asaltado Un hospital Con 2.000 personas dentro Que no tienen ni agua Ni comida Ni nada Hay como 40 neonatos Prematuros Que no tienen incubadoras Y demás Y luego dicen ¿Por qué no lo evacúan? Bueno, pues porque esa gente Está desangrándose Si los módomos se mueren Esos 40 niños No lo puedes sacar No solo porque Estés bombardeando fuera Sino porque no hay Una zona segura Porque lo puedo proveer Ese hospital Es lo mínimo que hay No hay nada más en Gaza Eso es lo único que hay Se están produciendo Pues no sé Gente Sobre todo líderes internacionales ¿No? Que están retirando Un poco ese apoyo Sin ambajes Que se hizo a Netanyahu Y a Israel En el primer momento ¿Tú crees que Están diciendo Ostras Creo que esto ya va Más allá ¿No? Del derecho internacional Y no le voy a dar Mi apoyo tan claramente Porque está siendo Una barbaridad Que lo estamos viendo todos Bueno, yo creo que La presión internacional Y por eso digo Es muy importante Seguir hablando O sea, ya Mucha gente Igual ahora ya baja Un poco el foco Pero yo me acuerdo Al principio Cuando regresé del Líbano Que luego me gustaría Comentar alguna cosa Porque yo vengo De ahí de la frontera Y decía ¿Qué se puede hacer? Pues lo mínimo Que se podemos hacer Es hablar y denunciarlo Porque ponerlo en el foco Ponerlo en el día a día De la comunicación Es ya un paso importante Para que se siga hablando Y se siga denunciando Y a nivel político Se nota Es verdad que no No hemos conseguido Por desgracia Que la presión popular Se traduzca en Medidas contundentes Por parte de los gobiernos Occidentales De la Unión Europea De Estados Unidos Pero hay algunos gobiernos Que ya han dado pasos Muy importantes En América Latina Hay cerca de Son 10 los países Que han roto Relaciones diplomáticas Con Israel No, Colombia Por ejemplo Colombia sobre todo Y Colombia y Argelia Por ejemplo Han llevado Ante la Corte Penal Internacional En La Haya Una solicitud De que se juzga Netanyahu Por crímenes de guerra Difícil que se pueda hacer Porque Netanyahu No reconoce en Israel Reconoce la competencia De la Corte Pero por lo menos Es presión Es visibilizarlo Entonces hay 10 países Que han cortado relaciones En América Latina Hay casos muy dignos Sobre todo fundamentalmente Colombia con Petro Que está encabezándolo Luego hay países Que tienen una posición Más conocida Como puede ser A lo mejor Cuba O como puede ser Bolivia Y luego hay países Como Argelia Que también tiene Una posición muy valente Países árabes Como Bahrein Que también han roto relaciones Es decir Hay movimientos Pero todavía son insuficientes Por eso digo que es importante Seguir presionando Y seguir visibilizando Y hablando De lo que está pasando ¿Y Netanyahu Por ejemplo ¿En qué situación Se encuentra ahora mismo? Bueno Netanyahu Internamente está muy debilitado Porque esto es lo que Lo que comento siempre Ha dado alas A los sectores más ultras Del gobierno Se está en el gobierno Probablemente más A la extrema derecha Con el sionismo más radical En la historia de Israel Es el de ahora Entonces Realmente Aunque hay un gobierno De concentración Y ha metido A la práctica totalidad Porque Israel realmente Quedó en shock No se esperaban Que pudiesen entrar jamás Y golpearles En su propio territorio Pero él está muy cuestionado Internamente Y probablemente La gente le pida a la cabeza ¿Pero por qué? Porque su base social Se ha radicalizado Tanto que ya el simple hecho De que hayan podido entrar Y golpear en el territorio Israel Y es una ofensa para ellos Entonces Netanyahu está Debilitado Pero bueno Es ahora mismo Un perro rabioso Tiene unos discursos Auténticamente Sangrentos Claro Luego llega El tarado del ministro De seguridad De Ben Givir O llega el tarado Del ministro de patrimonio Que dice que lo que hay que hacer En Gaza Es hacerlo un solar Y repartir las tierras Entre los soldados Que eso lo ha hecho un ministro Solo ha hecho un ministro Que hay que hacer Que sea un solar Para repartirlo Entre los soldados Que combatan Entonces claro Pues parece hasta el moderado Pero desde luego Está débil internamente Y está mostrando La cara más radical Más violenta De lo que es el sionismo Que es una ideología Supermacista Pero ya lo estamos viendo Llevada a la máxima expresión Ahora mismo Preguntan aquí Creo que es la pregunta De siempre Pero es verdad Que cuantas más imágenes Nos llegan Más grande Se nos hace esta pregunta Dicen ¿Qué le debe Occidente a Israel Para no ser contundente Contra la política Tan cruel que practica? Porque tú puedes decir Vale Puedo incluso entender Desde esa perspectiva Comercial Que digas No yo aquí no me voy a meter Pero cuando estamos viendo Las imágenes que estamos viendo Cuesta creer que haya Acuerdos comerciales Tan importantes Como para pasar Eso por encima ¿No? Pues La verdad que Que es la pregunta Evidente ¿No? ¿Qué pasa? Pues bueno Que hay que entender Que Occidente Tiene en Israel Su punta de lanza Su mejor aliado Su única baza Yo me atrevería a decir En esa región Que es un auténtico Avispero Y ahí se mezcla Pues por un lado La geopolítica Es decir Bueno En una región Con Israel Con Irán Con Arabia Saudita Conviene tener Una Un aliado Allí ¿No? Solo por geopolítica Hay otro factor Que es racial Que es decir Bueno Los judíos Y son Porque su inmensa mayoría Son emigrados europeos O de Norteamérica O de donde sea Bueno Pues hay una cierta simpatía Y luego Hay otro punto De cierta responsabilidad Y culpa Sobre todo en Europa Hay como una especie De complejo De que como Sufrieron un holocausto Pues Por supuesto Nadie se plantea La legitimidad O no Del Estado de Israel En ciertas capas De Europa Porque fue una decisión Y una apuesta Que hizo Europa Y que la tiene que cumplir Ya Porque además Lo hace con cierto Pesar y responsabilidad Pero bueno Es que el pueblo palestino No tiene ninguna culpa Ni ninguna responsabilidad De el genocidio Y el holocausto Que practicó parte de Europa Y que ahora Se está aplicando Una política De limpieza étnica En Palestina En nombre De defender El Estado judío En nombre de la religión Y esto ni mucho menos No es ni una guerra religiosa Esto es muy importante Dejarlo claro También hay que hablar De que hay cientos Y miles de judíos Que se están manifestando En contra de esto Y que por supuesto Intentan Esto es muy importante Intentan pintar a Hamas Como una especie De grupo integrista Que no es el ISIS O sea Quiero decir Si es que yo no soy musulmán Ni simpatizo con Hamas Pero no es el ISIS Y quiero decir Pero es más fácil Demonizar la resistencia palestina Si dices que son Cuatro locos Con barba Mujahidines Que están haciendo La guerra santa Y no La resistencia palestina Es mucho más complejo Es mucho más amplio Son muchas facciones Pero conviene demonizar Pero conviene demonizar Y además Israel se victimiza mucho En torno a esa idea De los judíos Y agita el fantasma Del antisemitismo Que por supuesto Es una cosa terrible Y que por supuesto Claro que se puede avivar Puntualmente con este conflicto Pero no va No va de esto La película La película no va de esto Y Occidente Pues protege Por ese conjunto De factores Desde el racismo Desde una perspectiva histórica Y sobre todo Desde una perspectiva geopolítica De que Israel Es un aliado Que necesita En la región Hoy de hecho En ese debate de investidura Que hemos estado escuchando Pedro Sánchez Una de las primeras cosas Que ha dicho Ha sido que iba a reconocer El estado palestino ¿Por qué no lo ha hecho ya? ¿Es muy complejo reconocerlo? ¿O por qué lleva anunciándolo un mes? No es complejo Bueno, lleva un mes Yo me acuerdo que puse un tuit Cuando empezó todo Que es que hace 5 años Me acuerdo que estaba En un meeting en Jaén Y puso un tuit De estos que tiene Pedro Sánchez Que como no los borra Pues es verdad Que dan para memes Y a veces dan para desesperación Y puso Cuando sea presidente Reconoceremos el estado palestino Salía con Susana Díaz Tú imagínate Es de la prehistoria política ¿Por qué no lo ha reconocido En 5 años que lleva en la presidencia? Si lo dice desde antes Pues básicamente porque Porque no es difícil O sea, eso está Ya hay una delegación Diplomática palestina Que no tiene el rango De embajada De embajador Ni potenciario Pero ya está O sea, simplemente sería elevarlo Sería un gesto ¿Por qué no lo hace? Porque hay mucha presión Porque el lobby sionista Que existe Tiene mucha capacidad de presión Y porque Bueno, pues al final Mucha palabrería Mucha palabrería Pero a la hora de los hechos Cuando analizamos La política exterior española Desde hace mucho tiempo Está alineada más con Israel Que con el derecho internacional No digo con Palestina Sino que con el mero derecho internacional Además, es un gesto Que es muy fácil Y que no tendría ningún coste Porque es que Todo el mundo habla De la solución de dos estados Que si a mí algún día me preguntan ¿Qué dos estados? Porque son dos estados Completamente Para mí no hay una solución De dos estados viable A día de hoy Pero bueno Porque se ha encargado Israel De asesinarla Porque incumple sistemáticamente todo Pero no sería difícil Si es que todo el mundo dice Que el marco básico Son los dos estados Oigan, pues Reconozcan al otro Ya llevan reconociendo Israel Desde hace 30 años O 40 años No lo llevan reconociendo España Que tardó más en reconocerlo ¿Por qué no lo hacemos con Palestina? Pues no lo hacen por cobardía No lo hace Pedro Sánchez por cobardía Y porque la política exterior española Si bien es cierto Que la política social Que ha aplicado el gobierno Admite muchos calificativos Y podríamos entrar a hablar La política exterior es desastrosa Es para echarse a temblar Claro que de vez en cuando Es que hasta un reloj Estropeado acierta dos veces al día ¿No? Coño, de vez en cuando Pedro dice algo interesante Y Álvarez Pues no parece Un tipo sacado De Faes Pero bueno Es que es lo que digo Un reloj estropeado Acierta dos veces al día La política exterior española Es Te lo dice un tío Que se dedica a esto Es como poco impotente Con todo lo que podríamos hacer No lo estamos haciendo Oye Cuéntanos ese viaje al Líbano ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué viviste? Cuéntanos cómo fue Bueno Estuve en el Líbano Ya empezada La ofensiva Israelí Contra la Franja de Gaza Estuve durante 10 días El Líbano Es una de las partes Que previsiblemente Antes empezaría Entraría en el conflicto La regionalización del conflicto Si estallase Si fuese más Tendría como primer frente Seguramente El sur del Líbano Que es el territorio Que controla Hezbollah Que es una milicia chií Que es un estado paralelo Yo estaba alojado en Beirut En un barrio chií Y bueno Da para mucho Daría para horas Pero una de las cosas Que a mí más me marcó Y que sí que quería transmitir Era el hecho de que En el Líbano Que es un país pequeñito De 4 millones de habitantes Tienen a medio millón De refugiados palestinos Ese medio millón De refugiados palestinos Lleva los primeros Desde 1948 Allí Y yo visité Varios campos Hénel Helwe Shatila Mar Elías Y en todos ellos Veías una voluntad Del pueblo palestino Veías un ardor guerrero De que querían ir a la guerra Y querían hacerlo Porque no veían Ningún tipo de salida Al conflicto Y para mí Era tremendamente duro Ver como esa gente No tenía ningún tipo De perspectiva Entonces cuando se dice ¿Por qué la violencia? ¿Y cómo lo oye la gente? Es gente que lleva 75 años Fuera de su casa Y eso me recuerda Y vamos a lo fundamental A una idea clave Que yo creo que siempre Tenemos que tener en cuenta La historia no empieza El 7 de octubre Si vamos 75 años de ocupación Y sin 75 años de ocupación No podemos entender El 7 de octubre Como una reacción Que podremos estar de acuerdo o no Pero que se explica perfectamente Porque hay 75 años De ocupación sobre el territorio No lo digo yo Lo dice Naciones Unidas Porque yo tengo Una legitimidad limitada El señor Antonio Guterres Y ayer dijo La relatora de derechos humanos Para Palestina De Naciones Unidas Que no hay derecho a la defensa Porque es un estado Que está ocupando Tú no puedes defenderte De algo que estás ocupando Es decir Es como si entro yo en tu casa Tiro la puerta Y cuando tú Intentas volver a entrar Te pego un puñetazo Oye yo no me estoy defendiendo Es que estoy ocupando tu casa Entonces Son conceptos E ideas que tenemos que ir combatiendo Pero lo fundamental Es que Hay un pueblo Que lleva 75 años de exilio Y que vive con una tremenda impotencia Entonces Desde un punto de vista humanitario La situación es durísima Medio millón de personas En campos de refugiados Tú imagínate Lo que implica Y que viven Discriminados Institucionalmente No pueden comprar una casa No pueden comprar un coche No tienen Soberanía alimentaria Ningún tipo No tienen alimentación Estable Entonces Es un auténtico drama El que se está viviendo Fuera de las fronteras de Palestina Con toda esa diáspora También Y hablabas también Bueno hablabas de cómo se vive allí Pero a mí me interesa mucho también Cómo se vive en Israel Porque es verdad que Aquí lo que nos está llegando Son muchos vídeos De gente riéndose De la situación Y de la masacre En territorio palestino Que aquí nos afecta mucho Cuando lo vemos Porque decimos Pero ¿Cómo es posible Que de repente se haga viral? ¿Qué te digo yo? Pues atar a palestinos Y poner una música de fondo Y asustarles Y pegarles una paliza Es algo que creo que En nuestras cabezas No tiene sentido Pero evidentemente Alguien les ha adoctrinado De esa manera Para que eso pueda ocurrir Claro Es que esto es La pescadilla que se muerde la cola Es que Estamos en un O sea Ya no hay marcha atrás Es que quiero decir Es que a Netanyahu se lo comen Yo lo decía con Zelensky también Lo diría con Putin también O sea quiero decir Es que esto es como todo Cuando tú radicalizas La opinión pública Y la alimentas En un discurso Y además Es que Es una cosmovisión No me quiero poner muy teórico Porque es decir Es que el sionismo Como ideología política Abarca desde una faceta religiosa Hasta una faceta Política social Del día a día De la manera de comprender Entonces Está metido en vena Y hay una parte mayoritaria Va a venir alguien Que va a decir No hombre No todos los yerales Claro que no Y claro que no Todos los palestinos Y claro que no Todo el mundo En ninguna parte Porque el ser humano Es muy diverso Y vivimos en sociedades complejas Pero es cierto Que hay una masa social Muy amplia De Israel Que está Y que tiene intrínseca Esa idea Del sionismo De la necesidad de vivir En la tierra prometida De construir un estado Que insisto Por cierto La bandera de Israel Un dato Para dimensionar Es lo que tú estás diciendo Cómo pueden tener esa idea Es que la bandera de Israel Ojo Israel no tiene fronteras Reconocidas Internamente Porque es un estado Expansionista La bandera de Israel Es la estrella de David Y luego son dos franjas De río ¿Sabes cuáles son Esas dos franjas? Esas dos franjas azules Son dos ríos Son el Eufrates y el Nilo Porque son las fronteras Originales Entonces tú imagínate Lo que les queda Para llegar hasta el Nilo Y el Eufrates Tú imagínate Cómo se pongan Están en el río Jordán Si pueden Que si pueden se van más Es que ocuparon La península de Sinaí En la última guerra Es que han ocupado La franja de Gaza Es que tienen ocupado No solo el territorio palestino Es que tienen ocupado Los altos del Golán de Siria Y parte del territorio libán Es de las granjas de Shiba En el Golán O sea que es decir Es que no lo digo yo Es que lo dicen Naciones Unidas Lo que pasa que a veces Llegas tú Y dicen lo de Naciones Unidas Y ya pareces revolucionario Pues no O sea es que es un tema Es tan sangrante Es tan sangrante El tema de Israel Porque yo a veces Intento hacer una defensa Además por mi trabajo Por lo que trabajo Como periodista Yo intento ser 100% objetivo Lo que pasa que a veces Llegas y dices Joder señores Han matado a 12.000 personas En 38 días Eso Si tú haces la media Te da un muerto Cada 6 minutos Cada 6 minutos Están matando a una persona Coño Y tienen 30.000 heridos Muchos de ellos Ya no tienen atención médica Cuando sepamos la cifra Pues estamos viendo Que están matando 10 veces más civiles De los que se mató En el primer mes De la guerra de Rusia Cuando entra Rusia En Ucrania Y se acomete todo eso Se mata 10 veces A menos civiles Murieron mil y pico Aquí en un mes Han matado 11.000 11.000 Y el otro día Israel bajó el número de muertes Tenía una estimación De 1.400 Y lo bajó 1.200 O sea Para que os hagáis una idea O sea La desproporción ¿Cuánto vale una vida palestina? Pues a día de hoy Una vida israelí Vale 10 vidas palestinas ¿Cuánto más tiene que matar? Quiero decir O matan a los 2.300.000 personas Que hay en Gaza O listo Y ahí entra el segundo parte Como no pueden matar A los 2.300.000 personas Que hay en Gaza Están intentando expulsarlos De su territorio Claro Están intentando una nagba Y por eso dicen mucho No que se vayan Israel lo que quiere es echarlos Porque si les echan No les deja volver a entrar Es que ya ha pasado dos veces Pasó en el 48 Cuando entran Y pasó en el 67 Esta sería la tercera nagba Es que los países árabes Ya se niegan No coño ¿Y por qué no sale la gente de Gaza? Hombre No sale porque si salen No vuelven a entrar Porque al día siguiente Entran con el bulldozer Y construyen un asentamiento Y no lo digo yo Dice También Naciones Unidas Es que lo están haciendo en Cisjordania Es que ese es el punto también Que están intentando vaciar De la población autóctona El territorio palestino Porque esas son las políticas De ocupación y de limpieza étnica Es un reemplazo social El que están intentando aplicar De hecho preguntan por aquí Yo creo que es la pregunta Que nos estábamos haciendo todos Cuando lo estaba explicando ¿Dónde parará esto? Es decir ¿Aspira Israel? Dice Gorazarre por aquí A hacerse con Jordania Parte de Siria y Líbano ¿O eso ya no se le consentiría Y se le pararía en los pies? Bueno Ya es un estado Que tiene esa lógica Del expansionismo Y del revisionismo histórico En su ADN Pero Es verdad que la coyuntura actual Pues yo creo que se limita A que Dicen que no van a ocupar Militarmente Gaza Eso dice Netanyahu Yo creo que también Es que no pueden Es que salvo que mates A todos los palestinos Es como Vamos a acabar con Hamas Mira No vas a acabar con Hamas Y si acabas Te aparecería otro grupo De resistencia Porque sean las condiciones materiales Porque es decir Igual que es lógico Que mientras Es que es verdad Mientras no duerman En paldo niños palestinos No van a poder dormir En paldo niños israelíes Por el simple hecho De que aunque yo rechace Las acciones terroristas Que las puedo rechazar Porque ese es el otro juego De la derecha Que siempre he intentado poner el poco Pero bueno Da igual Da igual Lo podemos rechazar Estamos por encima de eso Pero es que es verdad Que se van a dar las condiciones Porque tú no lo puedes entender Pero si llevas 75 años Desde fuera Si llevas 75 años Sufriendo una violencia estructural Que te niega como persona Que te obliga a vivir hacinado Y que si no vives hacinado en Gaza Vives en Tisgordania Donde no está la excusa de jamás Pero es que tienes que cruzar Un checkpoint para ir a trabajar Tienes que cruzar un checkpoint Para ir a la escuela Tienes una esperanza de vida menor Tienes a colonos Que están entrando en tu pueblo En tu casa Tienes a tu familia En la diáspora Pues resulta que las condiciones Mientras no se resuelva Obligan a una interpretación integrista Es un círculo de la radicalidad Por supuesto A mí me gustaría que la oposición O que los partidos de Palestina Puesen una oposición laica Y marxista-leninista Me gustaría a mí Pero no lo son También te digo Entiendo que no lo sean Entonces Como se da esa espiral A día de hoy El conflicto es irresoluble ¿Dónde ponen el foco? Que me he ido un poco de la pregunta Pues a día de hoy Lo ponen allí En Gaza Y es cierto que yo no veo A corto ni a medio plazo Que Israel intente De nuevo redibujar sus fronteras Porque ya el mapa regional Está muy establecido Pero como digo Por lo menos tienen esa cosmovisión Y han aprovechado Todas las coyunturas Solo devuelven el Sinaí Cuando Egipto se compromete A reconocer a Israel Si no ocupaban también el Sinaí Que es una península Que es ya más grande Que todo el territorio palestino Los altos del Golán No los tienen intención De devolverlos Si tuviesen la coyuntura Y la oportunidad De volver a profundizar Pues probablemente lo harían Lo que pasa es que es cierto Que se han dado cuenta De que es que el status quo Les favorece Y cuanto más pase el tiempo Les favorece más a ellos Porque perpetúan la ocupación Continúan con las políticas De asentamientos Continúan llevando colonos A los territorios Entonces bueno Pues incluso Es que ya han demostrado Que con lo que tienen Les es suficiente Porque no estamos Con un debate De si es legítimo o no No estamos con un debate De si el Estado de Israel existe O no Estamos con un debate De que el Estado de Israel Se refuerza Sobre su ilegalidad Entonces como se sigue refuerzando Pues ahora mismo No tienen necesidad De ir más allá No lo han tenido Cuando han tenido La ventana de oportunidad Siempre la han aprovechado Eso sí Oye Néstor Seguiremos hablando De esto la semana que viene Que seguramente Tendremos también Más tiempo Para explayarnos No nos olvidaremos De lo que está ocurriendo En Gaza Muchas gracias Por venirte Y la semana que viene Pues ya hablamos Para ver cómo hacemos ¿Vale? Bueno llevo un par de semanas En Barbecho A ver si Es que a ver También es que Ha habido un par de semanas Que hay que verlo A ti nunca te puedo Juzgar ni reprocharte Lo marino Claro Oye Néstor Nos vemos la semana que viene Un abrazo Os dejo con la investidura A ver qué tal se va Gracias Chao Un beso muy fuerte Gracias Chao Un beso muy fuerte